Estamos aquí en el municipio de Puerto Boyacá, un municipio del departamento de Boyacá. Y estamos aquí con el señor alcalde, con una grata noticia. Vamos a hacer una invitación desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias para que Puerto Boyacá haga parte de esta importante asociación. Estamos trabajando para que Puerto Boyacá se convierta en potencia nacional de desarrollo. Tenemos ventajas comparativas, somos un municipio completamente petrolero, ganadero y obviamente somos zona de manejo especial de toda Boyacá, el único municipio comercial. Tenemos una proyección también turística en la zona del Magdalena Centro y tenemos la visión de ser ciudad intermedia, tenemos la visión de asociarnos y tenemos la visión de caminar juntos. Vamos a trabajar unidos porque Puerto Boyacá tiene futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!